Ay, pa' que me arrepiando mi papá No me mude, me te daño, mi papá No me mude, me te daño Ay, pa' que me arrepiando mi papá No me mude, me te daño, mi papá No me mude, me te daño Ay, pa' que me arrepiando mi papá 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 ¡Suscríbete al canal!